Hace 3, 2 y 1 3 intervenciones, ¿no? Vale 4 por 4, 3 intervenciones, ¿vale? 3, 2, 1 Yo, aún no están discutiendo para ver quién empieza Pero no se han enterado que empieza el que tiene destreza Al que te parte directamente la cabeza Pero con un litro, con nada de sutileza Con nada de sutileza, clávala en la pista, princesa Porque o si no, yo creo que escuchar tu rap no me interesa Cereza, yo, mostrando toda esta destreza Tú gira tu cabeza y elimina tu planeza Por clavarte la contra caja o consideras que no es rap Entonces consideras que no es rap gente como capaz No sé, la verdad, se da que no tienes ni puta idea De cómo es esto, de hip hop Si esto es cuartos, Kobe aquí no tiene sentido Estáis un poco deprimidos Vale que es así, Kobe es aburrido Tienes doble de patrones, la mitad del contenido Yo, cuartos aquí no tiene sentido Pues tienes razón, ¿qué quieres que te diga? Porque sabiendo que digo que soy primo Al fin y al cabo pegaría más en cuartos Con cualquiera de vuestras pibas Tienes estar en un cuarto con la piba Para estar a la deriva Lo que no sabías es que esa piba Tenía cita, cita Lo mismo que eso sea en la movida Y no fue por el sexo Fue porque te pegó una herida Yo, ¿qué me estás diciendo? Pedazos hippies No tenía cidad, tenía hepatitis ¿Por qué? Pedazos frikis Porque cuando escuchan mi rato Dicen Espacitis Enganchate a una botella Eres más aburrido que un domingo de pellas Tienes la boca de que te has besado Y solo puedo pensar que pobre de ella Y tú con ricas te casas peo Porque dices que eres un suga, nadie Pero al fin y al cabo te acaban pegando Porque eres un retrasado, mami Yo vengo de abajo Tranquilo Para formar mi imperio Así como una persona muy seria Y con criterio A diferencia que yo sí Defiendo mi imperio Y la batalla real Es a este hoguán Tomarlo en serio Yo, pero dime otra vez Es en serio con en serio Eso no es serio Eso es un necio con desprecio Encima dices que son dólares Estás contando cuando estás improvisando Joder, que ha hecho privilegio Última Y esto parece el rap En el colegio de Mendoza Y el joven los cascos Se los pone y se los goza El único subnormal Que sería capaz de confundir Atocha y Zaragoza Tiempo, cambio Y ahora, uno contra uno, chapales ¿Quién sale? Si luego va a ser el otro O sea ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, ya Ah, vale No es una contra una y ya No es originalmente La otra round Después de ¿Quién le empieza? Creo que yo, ¿no? Igual, ¿eh? Sí, sí ¿El otro aquí? Tres, dos, uno Con las poquitas neuronas Que dentro de ti sumo Son las vitaminas de un zumo Contra el Kobe es cojonudo No hay dos contra uno Ni en el dos contra uno De neuronas que me hablas Te pintamona Son como tus relaciones Te explico por qué Broda en las improvisaciones Porque tú tienes muchas neuronas Pero al fin y al cabo Acaban cortando trodas Porque no existen conexiones Mira, no hables tú De relaciones Tonto los cojones Que a ti se te caducan La mitad de los condones Y eso por no contar Que la otra mitad Es porque te haces pajas Y los pones Que follas a pelo Pero con putas y trabelos Que te fonaste a Daniela Te la telefonaste Y era Danielo ¡Última! Si tú te tiraste de ramos retrasado Y además estamos todos claros hermano No me hables de trabelos Hermano Que tú quieres ir El premio para ir a la otra y al lado ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Gara en tres, dos, uno! ¡Pasa Pepe y Cambrón! ¡Ruido!